Amiga, amiga, me pasó lo peor de mi vida ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¡Si no se acaba del mundo! ¡Párate de ahí! A ver, a ver, cuéntame, ¿cuál es el escándalo? ¿Qué te pasa? ¡Habla bien! ¡Yo no entiendo nada! ¡Ay, que mi príncipe azul me terminó! ¡Ay, no puede ser! Pero eso no importa, porque aquí tienes a tu amiga Además, él no es el único hombre en el mundo ¡Pero es que yo solo lo quiero a él! ¡Pero siempre es lo mismo! Dime ahora, ¿por qué te terminó? Por bobadas, como siempre ¡Ay, esos rulitos de tu cabeza me hacen acordar de los resortes de mi cama! Ajá, ajá ¿Y esos mensajes que te llegaron ahí? A ver, muestra, a ver ¿Qué te pasa, loca? Respeta mi privacidad, trae acá ¿Pero por qué me gritas tan fuerte? Y a ver, ¿quién es Rosa de Estapacaños? Ay, debe ser tan tóxica Yo sí sabía que me estabas escondiendo algo Y yo que tenía planeada una boda contigo y tener 10 hijos ¿Cómo crees, amor? Yo solo tengo ojos para ti ¿Qué va? Todos los hombres son así, mentirosos Siempre dicen lo mismo, yo sé que tú tienes a otra Ay, estoy una loca, intensa, fastidiosa ¿Sabes qué? Mejor terminamos, adiós Y así fue como terminamos por mi décima tercera vez ¿Ah, sí? Pues me va a escuchar Porque las amigas estamos es para defendernos, ya verás Así te quería encontrar, descarado, careperro Ay, usted es la amiga de la loca de mi ex ¿Para qué la defiende tanto si siempre vamos a volver? Ah, no sea mentiroso, porque ella ya reaccionó Y yo no la voy a dejar que se meta otra vez contigo Así que te advierto que no te quiero ver cerca de ella Pues favor, ¿qué me hace? Yo no quiero tóxicas en mi vida Mejor llévesela aquí, llévesela, llévesela ¿Ah, sí? Tóxica, tóxica, respete, respete Ustedes están cortadas por la misma tijera, par de locas Pues quedas advertido y aunque ustedes han terminado 23 veces Esta será la vencida Tranquila, amiguis, ya no llores Mira que ya me encargué de ese mal hombre Más bien celebremos, porque por fin vamos a tener tiempo como amigas ¡Sí! Y te prometo que nunca más voy a volver con ese peje lagarto Y así es, seguidores Cuando una amiga está despechada, tenemos que apoyarla Para que se le olvide todo lo malo y viva su vida al máximo En esos momentos es donde sabemos quién es que realmente vale la pena en nuestras vidas Si ves, amiga, ya se te ve otro semblante Yo te dije que te iba a ayudar a superarlo Además, mira, ya puedes respirar aire puro y estar muy tranquila Sí, amiga, tienes razón ¿Qué pasó? ¿Qué están mirando? No, 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 nada Solo que me antojé de un helado y ya te traigo ¡Oh, mi Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Oh, mi Julieta! Debes ser tan tóxica y volvamos Toma ese chocolate ¡Ay, mi príncipe! ¡Qué romántico eres! Le pegué un mordisco al chocolate porque tenía hambre, pero aún así te amo ¡Ay, amor! ¡Mejor bájate y vamos a disfrutar de nuestra relación! ¿Cómo así? ¿Estos dos volvieron? ¡Ay, no, seguidores! Definitivamente que la gente no aprende Mira, amor, allá está la payasa de tu amiga Ex-amiga, dirás, porque lo único que quiere es dañar nuestra relación ¡Eh, eh! ¡Pero saluden por lo menos! ¡Eliana! ¿Y usted no era que nunca iba a volver con él? Ignórala, amor, ignórala Hasta que por fin te deshiciste de tu amiga ¡Pero por qué me pegas! ¡Mira, me rompiste el brazo! ¿Qué te pasa? Deja de ser exagerada Solo fue una palmadita ¿Y ahora por qué me gritas? ¡Tú nunca vas a dejar de ser machista! ¿Otra vez con lo mismo? Yo pensé que ya habías cambiado ¿Sabes qué? Terminamos ¡No, príncipe! ¡No me dejes! ¡Que no puedo vivir sin ti! ¡Amiga, amiga! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Tengo que decirte algo! ¡No me digas lo que yo ya sé! Terminaste con tu ex Vienes conmigo para que te ayude a superarlo Pero tú sabes que vas a volver rendida a los pies de él ¡Pero ¿sabes qué? ¡Tengo un plan para que esta situación se acabe de una vez por todas! ¡Cuida, parques! ¡Cuida, parques! ¡Le tengo una misión muy importante! ¡Claro, señorita! ¡Dígame para qué soy bueno! Lo que pasa es que mi amiga tiene prohibido ver a su ex Así que necesito que la encierre allá arriba y por nada del mundo la deje salir ¡Uy! ¡Este chisme sí está bueno! ¡Ese trabajo sí me gusta a mí! ¡Venga para acá, señorita! Tuve que tomar medidas extremas para que mi amiga no volviera con ese lombriciento Así que le pedí a Don Cuida, parques, que la vigilaran las 24 horas Y el bien juicioso se puso la 10 ¿Hasta qué? ¡Ey, mami! Traje una flor para otra flor ¡Ay! ¡Es mi príncipe! ¡Tengo que salir de aquí como sea! ¡Psst, psst! ¡Ey, guardia! ¡Déjeme salir de aquí! ¡No, señorita! ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Mire! ¡Yo le doy un billetico! ¡Ah! ¡Entonces sí! ¡Venga, yo le ayudo a salir! ¡Oiga! ¡Y mi amiga! ¡Solo le encomendé un trabajo a usted y no lo pudo hacer negligente! ¡Señorita! Lo que pasa es que ella hizo lo que usted no me pagó Pero de todas maneras, si la quiere alcanzar, ahí todavía lo puede hacer ¡Ja! ¡Ya mismo vas a ver quién soy yo! ¡Ay, amor! ¡Estoy tan feliz de volver contigo! Yo creo que jamás nos vamos a volver a dejar ¡Ah! ¡Eso me lo invité hace una hora! ¡No digas bobadas, tontico! ¡Ajá! ¡Así te quería encontrar! ¡Nora, tú no ibas a volver con este! ¡Ay, amiga! ¡Tú nunca me dejas ser feliz! ¡Amor, corre, corre! Amiga, ya entendí que el amor no es para mí Mejor me voy a quedar sola ¡Mira! ¡Allá va mi príncipe! ¡Ajá!